Hola, bienvenidos a esta nueva lección de Sparkling English. Es grato volver a estar con ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y los invito por el rato siguiente a seguir estudiando, seguir aprendiendo. Continuamos en esta ocasión con lo que habíamos iniciado en la lección anterior sobre el caso de los posesivos. Si ustedes recuerdan, habíamos terminado con el caso en que habían varios poseedores y todos tenían un objeto. Entre todos tenían un objeto. Cuando ese es el caso, ustedes recordarán al último de los poseedores se le coloca el apóstrofo y la S. Continuando, en esta ocasión, en el caso sexto, notamos que cada poseedor tiene algo independientemente del otro u otros. Es decir, si hay tres, hay dos, cada uno tiene el objeto del cual estamos hablando. En este caso, se añade el apóstrofo y la S a cada uno según sea el caso. Ejemplos, Mike's and Bill's apartments are within a walking distance of the engineering building. Los apartamentos de Mike y Bill, cada uno de ellos tiene uno, quedan a una distancia caminable del edificio de ingeniería. Recuerden, cada uno tiene el objeto del cual estamos hablando. Cada uno lleva entonces el apóstrofo y la S. Anteriormente que vimos, que solo uno llevaba porque había un solo objeto poseído por varios. El siguiente ejemplo, James and Jill's flights will depart in 15 minutes. Los vuelos de Jane y Jill despegan en 15 minutos. Es decir, Jane tiene un vuelo y Jill tiene otro vuelo. Wayne's and Chuck's friends are interested in learning English. Los amigos de Wayne, que son unos, y los de Chuck, que son otros, están interesados en aprender inglés. Las alcobas de mi sobrina, que son unas, o que es una, y la de mi sobrino, que es otra, están en un edificio de muchos pisos. En el anterior caso era una sola S porque era una alcoba de los dos. La séptima posibilidad, en caso de presentarse dos casos posesivos en serie, desde un punto de vista gramatical se puede construir con los dos apóstrofos, pero se prefiere el uso de off en uno de los dos casos. Especialmente, como veremos a continuación, cuál es el que se prefiere. Ejemplos. Kate's sisters books have not been found. Los libros de la hermana de Kate no se han encontrado. En vez de escribir ese Kate's sisters seguido, es preferible escribirlo o decirlo así. The books of Kate's sister have not been found. El objeto inanimado se marca con la off y los dos animados, los dos vivos, llevan el apóstrofo. El siguiente ejemplo. Albert's son's documents were found at the restaurant. Los documentos del hijo de Albert los hallaron en el restaurante. Esta expresión es preferible escribirla o decirla así. The documents of Albert's son were found at the restaurant. Es más elegante y es la forma normal. Neil's and John's cars' colors are white and red. Hay mucho Neil's and John's cars' colors. Los colores de los automóviles de Neil y de John son blanco y rojo. El siguiente caso es el de la omisión del nombre del objeto poseído cuando ya ha sido mencionado. Por ejemplo, en el caso de Mike's and Bill's apartments are within a walking distance of the engineering building, but Ron's is much farther. No se dice Ron's apartment. Se entiende que es Ron's apartment. ¿Por qué? Porque ya se entiende. Si estamos hablando de Mike's and Bill's apartments, no hay que volver a decir Ron's apartment. Ya se sobreentiende. En ese caso, se omite el objeto poseído porque ya se sobreentiende, repito. La traducción. Los apartamentos de Mike y Bill quedan a una distancia caminable del edificio de ingeniería, pero el de Ron está más lejos. Otro ejemplo. En este caso, se pronuncia Los vuelos de Jane y Jill despegan en 15 minutos. Entonces, el de Louis, Louis, saldrá dos horas después. De Louis, no volvemos a decir fly, porque ya sabemos que tiene que ver con el mismo tema de Jane y Jill. Otros ejemplos del mismo octavo. Wayne's and Chuck's friends are interested in learning English, but Bill just dreams about it. Los amigos de Wayne y los amigos de Chuck están interesados en aprender inglés. El de Bill solo sueña en ello. My nephew's and niece's rooms are in a high-rise building. Their parents is at ground level. Las alcobas de mi sobrina y de mi sobrino están en un edificio de muchos pisos. La de sus padres, se entiende que es la alcoba. Están en el primer piso. Por eso se dice Their parents. Parents, ¿qué es? Room. Ahora, ¿qué tal si fueran varias las alcobas de sus padres? Sería Their parents. Their parents. Se diría Parents. Estaría en plural. Y después del plural, iría la apóstrofo y la S, básicamente. Pero en la pronunciación no se nota. Muy bien. En el noveno caso, si se sobreentiende el nombre del objeto poseído, es normal no mencionarlo. Tenemos ejemplos como My wife went to the dentist today. Mi esposa estuvo. Dentists. ¿Qué más puede ser? Su consultorio. Entonces, no se menciona en inglés. Es normal. Es normal no mencionarlo. Porque se sobreentiende. Entonces, mi esposa estuvo en el consultorio del odontólogo hoy. We shop for groceries at Walmart's. No se dice a Walmart's store. Porque se entiende. Todo el mundo sabe que Walmart es, o muchos saben que Walmart es una cadena de tiendas. Entonces, simplemente se colocan, fíjese, el apóstrofo y la S. Compramos los alimentos. En Walmart. En la tienda Walmart. Radio City's show were all sold out for this week. Radio City's es un teatro muy reconocido en la ciudad de Nueva York. Así que, no se dice Radio City's theater. Porque ya se entiende ese, ya todo el mundo sabe que es. Radio City's show were all sold out for this week. Las funciones en el teatro Radio City estaban todas agotadas para esta semana. En el caso de Atlanta's is probably the largest, but New York's is the busiest. Eso se está refiriendo a aeropuertos. Se sabe que estamos hablando de ese tema. Entonces, no decimos Atlanta's airport. Sí, ya sabemos de qué estamos hablando. El de Atlanta, el de Atlanta probablemente sea el más grande, pero el de Nueva York es el más congestionado. Recuerde el nueve. Si se sobreentiende el nombre, claramente se sobreentiende por los que están conversando, no acostumbra mencionarse. En el caso 10, si se hace referencia a tiempo, 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 días, semanas, horas. Aun cuando no es persona, el posesivo del tiempo se construye como si fuese un ser animado. Es decir, lleva el apóstrofo y la S. Por ejemplo, Una pesadilla de una semana entera. Los sueños de ayer se han vuelto realidad hoy después de mucho sudor. Los retos del hoy serán recuerdos en el mañana. Insisto, en el caso 10, cuando se habla de un posesivo de tiempo, se construye como si fuera de personas. Por el contrario, ahora, si el poseedor en el caso 11, si el poseedor es un objeto inanimado, Se debe preferir el modelo regular en español. Un objeto inanimado, la casa, la ventana, la alfombra y muchos otros ejemplos. Todo lo que es inanimado, todo lo que es inanimado, no un animal, no un perro, no una persona, sino lo inanimado, se construye el caso del posesivo como si fuese en español. Por ejemplo, En realidad, esto digamos que es la esencia del caso del posesivo hablando un sparkling English. Si es un broken English, pues se puede decir the house bricks, pero eso no es, eso suena cacofónico, eso suena desagradable al oído de alguien que hable bien el inglés. Entonces, por supuesto que se hace el esfuerzo y se puede entender, pero eso suena horrible en el oído de quien habla un buen inglés. Se nota que la persona no habla muy bien. Sigamos con la gramática. Hablemos ahora del superlative and the comparative forms of the adjective. Vamos a retornar a formas del superlativo y el comparativo de los adjetivos. Ya hemos visto en clases anteriores este tema. Pero existen formas irregulares del uso del comparativo que también deben conocerse y memorizarse y que no fueron mencionadas antes. En los casos en que la comparación de dos o más cualidades recae en un solo individuo, siempre se emplea more entre ellas, sin tener en cuenta las reglas para la formación de los comparativos que ya ustedes han aprendido. Por ejemplo, recuerden, cuando la dos comparación, cuando los dos o la comparación de dos o más atributos está en una persona, no se utiliza la forma de er como termina el comparativo, sino more. Ejemplos. She is more sad than sick because of the death of her mother. Ella está más triste que enferma. Aquí hay una comparación. More sad. Pudiéramos decir, she is sadder than sicker. No, 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 no. Cuando es a la misma persona o en la misma persona que se presenta la comparación, entonces no. Diría, podemos decir, she is sadder than her sister. Ok. Ahora sí, porque estamos comparándola con otra persona, pero cuando la comparación es dentro de uno mismo, entonces no se utiliza la forma termina nr, sino more. Es incorrecto decir, she is sadder than sicker. No, porque estamos comparando los dos, no comparando a una persona con otra, o un atributo en una persona con otra. El siguiente ejemplo, it's more sunny than humid. Está más brillante que húmedo. No se dice, it's more sunnier than humid. No, porque estamos comparando uno solo. En el día estamos comparando que es más soleado que húmedo, o es más brillante que húmedo, este día. Pero yo sí puedo comparar que es más brillante el día en tal ciudad o en tal área que en tal otra. Ahí sí sería sunnier. Or more humid. Porque humid si es de dos sílabas, entonces es algo diferente. Vamos a estudiar some common expressions in English. Vamos a estudiar algunas expresiones que son comunes en inglés. Hay una expresión común en inglés que se pronuncia como bait, o se escribe como ustedes lo ven allí, se pronuncia bait and switch. Es relativamente nueva. Cuando hablo nuevo no quiero decir de este año, pero relativamente nueva no es. Como la siguiente que es una expresión de siglos de uso, esta es nueva. ¿Y qué significa ese bait and switch? Es la acción generalmente ilegal de publicitar bienes que son una aparente ganga con la intención de sustituirlos por bienes inferiores o más caros cuando usted llega a comprarlos. En el periódico usted lee que hay tal cosa y cuando llega al almacén le dice, oh sí, se nos agotaron, tenemos esto. Se llama bait and switch. Bait. Bait es un término que literalmente significa, cuando uno va a pescar, significa picar el pescado. Entonces fíjense ustedes, picó y te lo cambio. Eso es lo que significa literalmente. Bait, picó, como el pescado cuando muerde el anzuelo. Bait and switch. Y te cambio. Por ejemplo, I intended to buy a new model, but they tried the bait and switch strategy. Yo intentaba comprar un modelo nuevo, pero ellos me ofrecieron uno más caro que el de la propaganda. Eso significa bait and switch. Otra expresión común en inglés, to run in the blood, algo que está en la sangre, viene de la familia. Ejemplo, my children like classical music, it runs in the blood. A mis hijos les gusta la música clásica, está en la sangre o viene de la familia. To have the feeling that... Tener el presentimiento de que... I have the feeling that it is going to rain later today. My leg is my meteorologist. Tengo el presentimiento que va a llover más tarde. Hoy. Mi pierna es mi meteorólogo. Tengo un dolor en la pierna y por eso tengo el presentimiento de que va a llover. To have the feeling that... Tener el presentimiento de que va a ocurrir. Bueno, vamos a hablar hasta el final de esta gestión del tiempo de los verbos. Ya hemos venido estudiándolos, pero hagamos un resumen ahora. Fíjense que tiempo del verbo no se dice time of the verb, se dice tense. Present tense. Future tense. Past tense. Present perfect tense. No es present perfect time. No, no. Refiriéndose a tiempo... A verbo, perdón. El tiempo es tense. El término tiempo del verbo, como ya se ha estudiado antes, indica el instante o tiempo del acción o estado expresado por el verbo. Las tres divisiones principales de ese tense son pasado, son presente y son futuro. Sin embargo, se amplían a nueve tiempos adicionales en inglés. Los tres primarios, como ya se ha explicado parcialmente, también llamado tiempos sencillos, que los mencioné antes, tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro, se amplían de la siguiente manera. Los otros nueve son tiempos secundarios o se llaman tiempos compuestos. El presente, el presente simple, tiene presente perfecto, tiene tiempo presente perfecto continuo y tiene también presente continuo, simplemente. Los otros nueve son tiempos secundarios o compuestos. El presente perfecto, el presente perfecto continuo y el presente continuo. El pasado perfecto, el pasado perfecto continuo y el pasado continuo. El futuro perfecto, el futuro perfecto continuo y el futuro continuo. A continuación, presento una tabla con sus comentarios para cada tiempo. Estúdienla detenidamente para que pueda comprender todas las actividades activas de las voces pasivas. El presente, I am walked. La traducción literal sería como yo soy caminado. A mí me lleva de la mano. I am walked. El presente continuo, I am being walked. Me están llevando de la mano. Yo estoy siendo caminado. El presente perfecto, I have been walked. Yo he sido llevado de la mano. El presente perfecto continuo realmente no tiene forma, no tiene sentido. El pasado, I was walked. Recuerden, voz pasiva. Yo fui llevado de la mano. Pasado continuo, I was being, continuo, continuo. O sea, la acción continúa. I was being walked. Yo estaba siendo, el being, siendo llevado de la mano. El pasado perfecto, I had been walked. Yo había sido llevado, yo había sido llevado de la mano. El futuro perfecto, el pasado perfecto continuo no tiene significado, no tiene forma. El futuro, futuro, bueno, ya sabemos cuál es el futuro. El futuro continuo, I will be being walked. Y el futuro perfecto, I will have been walked. Seguimos. Los verbos tienen en inglés una cosa que se llama verbos. Que en español se traduce como verbales u orales. Es decir, formas verbales no finitas. Veamos qué quiere decir eso. No, no tiene nada de complicación. Ya vimos que el infinitivo presente es to walk. Eso es una forma verbal, una forma verbal no finita. Porque eso no se conjuga, es simplemente la forma. Infinitivo, perfecto. To have walked. Participio presente, solo. Walking, participio pasado, walked. Recuerden, cada vez que ustedes oigan presente, pasado, y en este caso, participio perfecto, fíjense las diferencias. Si estamos hablando de pasado, es walked. Si estamos hablando de participio perfecto, es having walked. Bueno, a manera de resumen, el tiempo presente indica que la acción o condición está ocurriendo o existe ahora. They play soccer, juegan fútbol, life goes on, la vida continúa. Tiempo presente significa que la acción está ocurriendo o existe ahora, normal. Tiempo pasado, recuerden, el pasado, ustedes lo saben en español, en inglés igual, indica que la acción o condición se llevó a cabo o existió en algún momento definido en el pasado. They sent the letter yesterday. Enviaron la carta ayer. It rained cats and dogs day before yesterday. Llovió muy duro. Decir rain cats and dogs significa llover muy duro. No se traduce llovió perros y gatos, se traduce llovió durísimo. Pasado. El tiempo futuro indica que la acción o condición no se ha llevado a cabo, se llevará a cabo o existirá en el futuro. She will study tomorrow. Ella estudiará mañana. They will be available next week. Ellos estarán disponibles la semana que viene. El futuro se puede declarar a propósito, además de will, mediante el tiempo presente acompañado por un adverbio o frase adverbial de tiempo. Aclaro. Fíjese lo que en las siguientes, fíjese que las siguientes construcciones, los siguientes ejemplos, tienen una traducción futura. A pesar de que se dice en presente, lo que la hace futura es el adverbio. Por ejemplo, they depart soon. Ellos saldrán pronto. Si dijera they depart today, ya sería ellos salen hoy. Pero, en este caso, soon significa que no lo han hecho, entonces va a ser en el futuro. Ese soon le da un carácter de futuro a la expresión. He is going to travel to Dominican Republic soon. Él va a viajar a República Dominicana pronto. Entonces podemos traducirlo. Él viajará a República Dominicana pronto. This Sunday, the train leaves directly to Chicago. Este domingo, entre paréntesis, añado yo, que viene, el tren sale, puedo decirlo. Pero tiene un sabor a futuro porque todavía no ha llegado el domingo. Entonces son, realmente son expresiones futuras. Pero que no se utiliza will. Claro que se puede utilizar, pero no es la forma habitual. Pero no es prohibido. Yo puedo decir, they will depart soon. Yo puedo decir, he will go to travel. He will travel to Dominican Republic. Yo puedo decir, this Sunday, the train will leave. Pero no necesariamente. Y esta forma también es correcta. Hablando de tiempo presente perfecto. El tiempo presente perfecto indica que la acción o condición se inició en el pasado. Oigan bien, presente perfecto se inició en el pasado y se completa en el tiempo presente. El tiempo es pasado, pero está conectado al presente y la acción o condición es posible que todavía esté ocurriendo. Tiempo presente perfecto. Ese tiempo presupone algo en el presente. She has been very busy. Ella ha estado muy ocupada. Significa que desde el pasado viene y todavía sigue ocupada. We have been outside for a while. Hemos estado afuera por cierto tiempo. Todavía sigue, pero viene del pasado. Luke has been much too tired. Luke ha estado demasiado cansado. Significa que viene del pasado, pero todavía continúa. Hablando del tiempo pasado perfecto. El tiempo pasado perfecto indica que la acción o condición se completó en un instante ahora pasado. Ahora sí ya no sigue ocurriendo, como en el presente perfecto. Aquí se señala una acción dos pasos hacia atrás. Es decir, el tiempo del pasado perfecto presupone alguna acción o condición expresada en el tiempo pasado con el cual se relaciona. Por ejemplo, The painting was completed in two days because they had worked. El tiempo pasado perfecto es ese. They had worked fast. Se supone que la pintura ya está terminada y que ocurrió todo lo que estoy narrando en el pasado. They had lived in Houston for two years when they moved. Ya todo pasó. My mother had finished cooking when we arrived. Mi madre había terminado de cocinar cuando llegamos. El tiempo futuro perfecto indica que la acción o condición se completará en un instante futuro. Comenzó, pero se completará en el futuro. Ejemplo, The painting will be completed in two days because they will have worked hard. La pintura la terminarán en dos días porque ellos habrán trabajado duro. They will have lived in Houston 20 years by then. Ya habrán vivido en Houston unos 20 años para ese instante. My mother will have finished cooking when we arrive. Mi madre ya habrá terminado. Tiempo futuro perfecto. Ya habrá terminado de cocinar cuando lleguemos. Los tres tiempos secundarios o compuestos siempre indican una acción completa. Sea en el presente, tiempo presente perfecto. En el pasado, tiempo pasado perfecto. O en el futuro. Tiempo futuro perfecto. Estos tiempos secundarios a propósito, como les dije antes, son de más uso en inglés que en español. Y es por eso que se deben estudiar hasta su completo entendimiento. Recuerden, repito, estos tiempos secundarios son de más uso en inglés que en español. En realidad, en español preferimos utilizar otras formas de expresar esto, pero en inglés son bastante comunes. Vamos a acercarnos al final de esta sesión con otras expresiones, comunes en inglés. Es lo que podemos llamar building vocabulary, construyendo vocabulario. La expresión out of town, fuera de la ciudad, significa exactamente eso, que está fuera de la ciudad. The doctor will be out of town for a week. El doctor estará fuera de la ciudad, estará ausente durante una semana. Out of town. No necesariamente significa fuera de la ciudad. También se puede entender como ausente. To have a good time. Literalmente, tener un buen tiempo. Pero, la mejor traducción en español es pasar un buen rato o divertirse. Literalmente podemos decirlo así. To have a good time. Pero literal, eso es literal. Pero la expresión se acostumbra a traducir al español como pasar un buen rato. The kids are having a good time at the beach. Los niños se están divirtiendo en la playa. Están pasando un buen rato. Pero si usted lo traduce, los niños están teniendo un buen tiempo, no tiene nada malo. Pero es una especie de traducción deficiente. To be on duty. Es otra expresión. Estar de servicio. Estar de guardia. Literalmente sería estar en el deber. Our daughter is a nurse and she is on duty every other week. Nuestra hija es enfermera y está de servicio una semana sí y otra no. O está de guardia una semana sí y otra no. De nuevo, usted pudiera decir, está en su deber, pero es muy literal, es muy literal. Se acostumbra a entender eso como estar de servicio. Así que, ya sabe cuando usted va a decir en inglés estar de servicio, no es to be on service, sino to be on duty. Estar de guardia no es to be on guard, que es una cosa distinta. To be on guard significa estar pendiente, presente o con ojos bien abiertos, concentrados. Be on guard. Pilas. Cuídese. Vamos a cerrar ahora sí con algunas frutas del trópico. Habíamos visto antes algunas, habíamos visto antes algunas frutas, como les decía, habíamos visto antes algunas frutas que no eran del trópico. Vamos a mirar algunas tropicales. Curiosamente, la mayoría de ellas tienen una traducción al inglés, porque son, no son de origen inglés las palabras, sino son de origen latino, entonces tienen una traducción basada en el español más bien. Banana. Banana. Fíjense dónde está el acento. Miren en la parte, en las tres columnas de la izquierda y la de la derecha, la mitad es la de la pronunciación. Fíjense dónde está la tilde. Banana. Banana. No, no es banana, sino B, banana. Fig. Eagle. Guada. Guada. No es guada, sino guada, una especie de E. Jackfruit. Fruta de Jack. Kiwi. Kiwi. Fíjense que la E tiene la rayita encima, significa que se pronuncia como, como en español prácticamente. Kiwi. Kiwi. Mangostín. Mangostín. Mangostino. Medlar. Medlar. Níspero. Mango. Mango. Fíjense la rayita sobre la O, entonces se pronuncia como se acostumbra en forma normal la vocal O en inglés, mango. Recuerde, siempre que usted la vea, lleva esa característica. Recuerde que la E en inglés se pronuncia I, por eso allá en Kiwi tiene la rayita encima de la E y es Kiwi. Una I larga. Papaya. Papay. 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 Passion fruit. Passion fruit. Maracuyá. Pineapple. Pineapple. Mire la tilde y mire la rayita sobre la I. Pie. I. Recuerde, no olvide más, para este modelo que yo estoy siguiendo, para el diccionario que estoy utilizando, utiliza esta convención una rayita sobre la vocal y se pronuncia como la vocal independiente en inglés. Esa regla que está aplicándose aquí es para este diccionario. Si usted tiene un diccionario distinto, vea como ellos representan la pronunciación original de la vocal. Probablemente sea distinto. Esto no es una regla absoluta, es una regla de el autor, de los autores de este diccionario. Plantain. 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 Plátano. Algunos dicen plantain. Se oye casi que la EI, pero plantain. Es una E muy pequeña, por eso se pone allí en esta simbología pequeña, plantain. La siguiente, la granada, preste la atención, palm, palm, gret, ¿está viendo? Palm granit. Palm granit. Palm granit. Palm granit. Y el zapote se dice zapadilla. Una fruta ciertamente muy exótica. Muy bien, muy bien, hemos llegado al final de esta nueva sesión. Let me know how you are feeling about this approach to learn, to learn in English. Thank you. Cuéntame cómo te sientes con esta metodología para aprender inglés. Gracias. Looking forward to seeing you next. Time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now.